Es muy merecido, obviamente aquí se nos unieron los directores del Instituto del Deporte, los presidentes de las acciones, los entrenadores, los padres de familia, en general la familia del deporte sonorense. Creo yo que es muy justo el reconocimiento a la gran labor que en estos últimos cinco años ha hecho el gobierno del estado a través de TIDI Director, en el cual dentro de los programas fundamentales que se promovieron, que se desarrollaron, fue la gran infraestructura deportiva. Eso creo yo que va a marcar la pauta, no nomás en esta generación, sino en las demás que vienen. Así también el aporte a la Dirección de Alto Rendimiento, a los deportistas, creo que fue fundamental, partiendo por ahí en el 2010, en donde Sonora compitió a nivel centroamericano en Mayagüez, con una gran cantidad de sonorenses haciendo historia, haciendo un récord histórico de sonorenses participando en la delegación sonorena mexicana. Siguiendo el 2011, por ahí estuvimos en los Juegos Panamericanos en Jalisco, en donde también los sonorenses hicimos historia en la cantidad de aporte que hicimos a las selecciones mexicanas. Entrenadores, atletas, con resultados muy favorables. Seguimos por ahí en el 2012, en donde los Juegos Olímpicos del 2012, también Sonora incrementó su cantidad de entrenadores y atletas a la delegación sonorensa. Seguramente para este 2014, Sonora seguirá incrementando aún más el aporte a las delegaciones mexicanas en los deportes bases, para los Juegos Centroamericanos que se llevarán a cabo en noviembre del 2011. Son muchas las cosas, director, son muchas las cosas que ellos quieren expresar a través de los responsables del deporte municipal, que en coordinación con la gestión tuya, creo que hicimos bastantes cosas muy positivas. Las asociaciones deportivas con el aporte y la incansable labor también de Cristóbal, porque todas ellas estuvieran protocolizadas, organizadas, pues están aquí. Están aquí para hacerte sus comentarios, hacerte seguramente por ahí agradecerte la gestión que se ha hecho. Entonces, este es el fin, este es el objetivo de esta reunión. También, obviamente, pues agradecemos el aporte que los papás, es una labor muy importante que ellos nos apoyan en relación a la formación de los deportistas, en la atención, al uso que se le da a las instalaciones, etcétera, que también, pues por aquí presente están algunos de ellos. Entonces, pues le deseo la palabra aquí al profesor Joven, que a nombre de los institutos del deporte, pues él también te querrá agradecer esta gestión.